Bienvenidos todos, son las 11.03 y vamos a tratar de ser muy puntuales. Bienvenidos todos, nos hemos reunido hoy para escuchar la charla de Axel Gasquet, que es catedrático en la Universidad Clermont, Ovenia, y es investigador titular del CNRS de Francia, estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la EHSS de París, es doctor en letras por la Universidad de París 10 de Nanterre, y entre algunas de las muchas publicaciones que tiene están la cultura extraterritorial argentina, el llamado de Oriente, historia cultural del orientalismo argentino, muy conocido. Porque están detectando, digamos, a ese nivel, prácticas o comparándonos... ¿Podemos silenciar a la persona? Hay alguien, perdón, que tiene un micrófono abierto, sigo con las obras de Axel, el es coeditor de obras colectivas también, como diálogos literarios y culturales entre Asia y América Latina, que ha sido recientemente publicado por Palm Grip Macmillan, Extremo Oriente y Extremo Occidente, Herencias Asiáticas de la América Hispánica, por la Pontificia Universidad Católica de Perú en 2018, entre otras muchas publicaciones. Nosotros periódicamente difundimos también publicaciones realizadas por Axel en las redes de Alada, así que estaremos informando con más detalles de estas publicaciones a ustedes luego por mail, tenemos sus mails por la inscripción, y sin más, lo recibimos a Axel agradeciéndole nuevamente la generosidad de compartir con nosotros esta charla. Axel, el piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos, es un inmenso placer hacer esta charla virtual a la distancia, y bueno, espero que no les sea pesado la presentación de una figura muy poco conocida, pero que a través de esta plática, como dicen allí en México, espero que suscite cierto interés entre los especialistas de los temas asiáticos. Bueno, Ramón Muñiz Lavalle, cuyo nombre completo era Ramón Valdomero Muñiz Richard Lavalle, nació en el año 1911 en Buenos Aires, y falleció, ya veremos cómo, en la pequeña ciudad de Michigan en el año 1969. Fue un intelectual brillante que ejerció de reportero, de diplomático, de analista, y también fue un eximio ilustrador y dibujante. Colaboró con numerosos medios de prensa, inicialmente argentinos, españoles, de muchos países del mundo, incluyendo Filipinas, Japón, y varios países más, en Estados Unidos, Estados Unidos, etc. Es una figura que vivió, una persona que vivió un océano quizá más asíago del siglo XX para Asia, para Asia del Este, que es la década del 30 y la década del 40, y a su vez es una figura muy particular porque no hay prácticamente intelectuales latinoamericanos que hayan escrito de forma intensiva y extensiva sobre el Extremo Oriente de aquellos años. y la segunda parte que nos va a interesar de su vida, Muñiz Lavalle, va a ejercer durante nueve años como diplomático de la Cancillería Argentina. Entonces, vamos a ver que su vida realmente, su vida es una novela, con lo mejor y con lo peor, su vida está asignada por la tragedia, y de algún modo, sus libros, particularmente dos de ellos, sus libros merecen una difusión, y de algún modo, el momento en que los publicó, hicieron que estos libros circulasen muy poco y pasasen desapercibidos. Pero es una figura sumamente interesante para ser leída aún hoy, con muchas décadas de por medio. Disculpen. Entonces, Ramón Muñiz Lavalle fue un hijo de familia Patricia, argentina, como pueden imaginar aquellos que sean de Argentina, o conozcan la historia argentina, su doble apellido es bastante significativo, pues descendía de los Muñiz, de Francisco Javier Muñiz, el gran médico de comienzos del siglo XIX en Argentina, y héroe de la independencia, y también de la familia de Juan Lavalle, gobernador, onceágono gobernador de la provincia de Buenos Aires, también pocos años después de la independencia, hasta que después lo fusilan. Por lo tanto, vino una familia realmente muy patricia. Su padre, Enrique Muñiz Lavalle, ya era un intelectual reconocido, que colaboraba en la revista Nosotros, y publicó varios ensayos históricos sobre Sarmiento, sobre varios libros de historia, sobre biografías de Sarmiento, y también sobre San Martín. publicó novelas en la novela semanal, una publicación muy conocida en aquellos años en Buenos Aires, hace un siglo exactamente, de modo que benefició, Ramón Muñiz Lavalle, benefició una formación, una educación realmente cosmopolita, y creció una familia de amplia actividad intelectual y cultural. Como toda familia patricia de aquella época, seguramente aprendió desde niño el inglés y el francés, idiomas que hablaba perfectamente, y quizá esta ventaja del manejo de otros idiomas, además de español, hizo que pudiera iniciar desde muy temprano una carrera de reportero internacional. Desde luego, aunque no tengo ninguna prueba que lo asiente, podemos imaginar que por los padres, era una persona que estaba bien situada en la sociedad, en la alta sociedad de la época, y que por vínculos familiares pudo obtener algunas cosas, como es el inicio de su carrera de reportero internacional, y también su posterior y incipiente carrera diplomática. Bien, a la edad de, con tan solo 17 años, Ramón Muniz Lavalle va a publicar su primer libro, un libro que en sí será el primero y el único que va a publicar en la Argentina, el primero de sus cuatro libros, publicado en la Argentina, y este libro se llama Viñetas Criollas, publicado en el año 1928, por cuenta de autor, es decir, que paga la edición, mejor dicho, a esa edad, lo de haber pagado los padres. También cabe señalar que Muniz Lavalle va a ilustrar absolutamente la integralidad de sus libros. Ya veremos en el PowerPoint algunas de las viñetas y de las ilustraciones que él hacía, que fue un dibujante ilustrador durante toda su vida e hizo numerosísimas exposiciones pictóricas, no solamente en Argentina, sino también en todo el mundo, por donde pasó, expulso, incluyendo los distintos países asiáticos. Voy a poner el PowerPoint. A ver cómo hago ahora para... Ahí está. Bien. Perdón, olvidé decirles que... Bueno, trajo matrimonio dos veces en su vida. Su primera esposa, Amelia Mahú y García. Con ella tiene tres hijos, de los cuales nacen todos en el extranjero. Los dos primeros nacen en Inglaterra, mejor dicho, en Escocia, en el Reino Unido, y el último nace en los Estados Unidos. Luego, divorcia y contrae matrimonio con Matilde Porras en La Habana, Cuba, en el año 52. Menciono este aspecto biográfico porque veremos después un poco los avatares de la vila rocambelesca y trágica de Muniz Lavalle, que se entrelazan con la tragedia de la guerra en el extremo oriente. Como pueden ver, aquí es simplemente la dedicatoria de viñetas criollas. Son pequeños poemas campestres de tema gauchesco y son poemas que en realidad tienen una especie de nostalgia sobre la cultura gauchesca y campestre que ya no existía en los momentos en que él escribe. Hay incluso, alguno de estos poemas está dedicado a Ricardo Viraldes, de quien evidentemente él conocía y había leído la novela Sogoibi y seguramente por el lado del padre lo habrá conocido. Bien, entonces pueden ver que aquí a la izquierda está el nombre del autor, Ramón B. de Valdomero, Muniz Richard Lavalle, luego después va a eliminar el Richard de sus siguientes libros. Y como pueden ver, también para aquellos que sean argentinos, está dedicado al doctor Honorio Puerredón y su familia. Es decir que, digamos, permanentemente vemos que están todas las marcas de la pertenencia a la clase Patricia. ¿No? Bien. Muniz Lavalle con apenas 20 años es parte como reportero de La Nación, del periódico La Nación de Buenos Aires, que en aquella época era todavía una mega institución, quizá la institución periodística de todo el mundo iberoamericano, me atrevería a decir, no solamente hispanoamericano, era el gran periódico latinoamericano. Entonces, La Nación y Noticias Gráficas, otro medio de prensa semanal, semanario, muy conocido y difundido en aquella época, lo envían como reportero de guerra a cubrir la guerra en Manchuria, que es la guerra chino-japonesa, o mejor dicho, la segunda guerra en Manchuria, en realidad, que se desata en el año 30. Y, entonces, a fines, hacia diciembre del año 30, parte de Buenos Aires con destino a Japón y va a permanecer unos tres años, tres años completos en el Extremo Oriente, sin regresar a Latinoamérica, y, esencialmente, va a utilizar Tokio como centro neurálgico para moverse por el resto del teatro asiático. va a hacer incursiones prolongadas en China, en China continental, desde luego, en Shanghái y China interior, desde luego, también va a hacer repetidas estancias en Hong Kong, en Corea, Corea que ya estaba ocupada por el Japón, desde luego, va hasta el frente de guerra en Manchuria, y se desplaza permanentemente por todo el teatro del Extremo Oriente como reportero. en el año 33 va a pasar una cosa de seis meses de estancia en Filipinas, en donde también va a desplegar una inmensa actividad como conferencista, como reportero, va a publicar numerosos artículos en la prensa hispana de Filipinas, y luego vuelve a Japón y ya hacia fines del 33 regresa a Buenos Aires por muy, muy poco tiempo. En realidad, podemos decir que Ramón Muniz Lavalle desde que abandona Buenos Aires en diciembre de 1930 con 20 años, prácticamente después no va a volver más a la Argentina. va a volver solo en dos brevísimas ocasiones, en enero del 34 cuando obtiene el nombramiento como canciller de segunda categoría en el consulado argentino de Madrid, en España, y después va a volver también muy brevemente entre enero y febrero del 39 y ya después no regresa más hasta el final de su vida. ya veremos por qué motivo también. Entonces, lo esencial de su obra y reflexión sobre Asia se produce en estos años, digamos, en los años que va del año 31 al año 36 y es justamente fruto de esta estancia de tres años en Asia que va a publicar el primer libro Japón ante el mundo que se publica en español en Manila en el año 33 tengo aquí la edición original el mismo y luego sus otros dos importantes libros aún mucho más importantes que este que el primero son dos tomos que se pueden leer por separado pero él los había pensado como dos volúmenes el primero se llama Extremo Oriente en Revolución y a ver si les voy a mostrar alguna aquí tienen algunas viñetas de las ilustraciones de viñetas criollas va a guardar una forma muy característica en sus dibujos durante toda su vida y firmaba curiosamente como Villiquen Villiquen era el nombre seudónimo artístico como ilustrador y dibujante incluso para Lía y los argentinos que conozcan un poco la historia de Villiquen de la revista Villiquen que es una revista fue una revista infantil muy antigua y que duró muchas décadas su publicación él empezó a emplear este seudónimo de Villiquen antes de que Constancio Vigil y la historia de la Atlántida crease la revista infantil Villiquen cuando la revista infantil Villiquen sale publicada Constancio Vigil lo lleva a juicio a Ramón Muniz Lavalle para impedirle utilizar el seudónimo de Villiquen y Ramón gana el juicio a Constancio Vigil porque puede demostrar muy fácilmente que él empleaba este seudónimo antes de la existencia de la revista infantil bueno cualquier cosa si se interesan por esta cuestión de Villiquen no me quiero ir por las ramas pero seguramente Guillermo Cuartucci puede explicarnos mejor que yo digamos todas las implicancias de este de este término Villiquen que viene de origen también japonés y asiático y que se divulga en aquellos años vía Estados Unidos en casi todo el mundo o sea que ya casi había una premonición podríamos incluso decir de una predestinación empleando este seudónimo artístico Villiquen de Muniz Lavalle respecto a su futura vida en Asia bien entonces perdón aquí están las portadas de los dos gruesos volúmenes que publica el extremo oriente revolución reportajes sobre los problemas de Japón y China se publica en el 35 en Madrid y el segundo y último tomo se publica por la misma editorial en el 36 en abril del 36 en Madrid también Filipinas y la guerra del pacífico reportajes sobre la independencia filipina y el imperialismo asiático de los Estados Unidos son gruesos volúmenes no son no son pequeños libros de ensayo son libros de tipografía pequeña y de 400 páginas más o menos cada uno de modo que fueron en su momento estudios muy muy detallados muy importantes muy informados entre los pocos trabajos que podía existir sobre la autoridad política social económica de todo el extremo oriente no solamente tratándose de un autor latinoamericano sino también en España no había demasiada información fehaciente sobre sobre todo lo que sucedía allí entonces estos este último libro que acabo de mostrarles Filipinas y la guerra del pacífico es la última obra que publica en el 36 es el último de sus cuatro libros entonces concepto el primero viñetas criollas los tres siguientes libros tratan sobre Asia desde luego va a continuar publicando numerosos numerosísimos artículos en muchos medios de prensa ya lo he dicho pero estos son los libros que que escribe y publica como tales es decir que no son libros no son compilaciones de reportajes hechos previamente para los distintos medios de prensa también empieza a colaborar mucho con la prensa española sino que son libros escritos como tales desde luego hay algunos de sus artículos que repiten o mejor dicho lo que están en los libros repiten algunas hipótesis interpretaciones que ya figuraban en sus artículos pero son libros escritos como tales y no compilaciones de artículos en su calidad de reportero y de reportero internacional Ramón Muniz Lavalle tiene ocasión de entrevistar a todas las grandes figuras políticas diplomáticas militares tanto de Japón y China en los años 30 tiene entrada con los ministros en los gabinetes tiene acceso realmente a todas las grandes personalidades de aquella época en estos países lo mismo en Filipinas y son los testimonios no solamente son las entrevistas y los reportes hechos con cada una de estas personalidades sino también tiene una enorme sensibilidad para explicar cuál es la situación y la historia política de cada uno de los países cómo se halla cada país en la situación que se halla que era extremadamente intrincada en los años 30 las guerras civiles en China los señores de la guerra bueno la situación en Corea y sus sus reportajes siempre van mezclando lo que digamos las opiniones de los grandes factotums de la política japonesa china coreana de aquella época junto con lo que piensan otros observadores internacionales otros especialistas mayormente del ámbito anglosajón pero no exclusivamente también etcétera etcétera muy interesante y siempre tiene una meredad muy personal muñiz la valle es un intelectual un joven intelectual sumamente politizado y en sentido propio en sentido propio fue un demócrata progresista digamos su durante toda su vida juvenil y más más adelante también de madurez va a adherir a los valores de una democracia social una democracia realmente progresista y es desde estos valores democráticos progresistas que va a tomar partido durante los casi dos años que reside en España en la época de la república española va a tomar partido declarado abierto por la república y desde luego también tomará partido por la república una vez iniciada la guerra civil era entonces más bien una persona de convicciones anticlericales demócrata de forma tenue era también socialista se identificaba con ciertos valores socialistas no comunistas pero sí socialistas en un socialismo progresista y ante todo en aquellos años 30 40 siempre se situó en el campo de los demócratas defender los valores democráticos tanto en Argentina como fuera de su país natal entonces es interesante porque su su posicionamiento demócrata progresista lo lleva a a tener permanentemente en todos sus escritos políticas antiimperialistas una adhesión al antiimperialismo entonces en realidad tiene una mirada una mirada una mirada muy muy original sobre sobre estos países en una época en donde no había testigos iberoamericanos en este teatro de operaciones y aún menos analistas capaces de comprender lo que realmente sucedía y de poder dar una una visión personal y propia sobre sobre los sucesos de Asia del Este de más hasta decir que en los años que vive en Asia va a aprender a hablar japonés en una intelectual muy versátil el aprendizaje de las lenguas va a hablar chino también y la confirmación de esto lo tuve en los últimos años investigando en Manila en donde encontré una serie de artículos y de documentación y de entrevistas a a a a a a a que he exhumado y y donde por ejemplo entre los pequeños datos que se da el periodista filipino dice voy al hotel donde está recibiendo el reportero argentino a 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 y dice hoy con sorpresa veo que está alojado un hotel japonés este del barrio chino de Manila y la sorpresa del reportero es aún más grande cuando ve que Ramón Muniz Lavalle habla japonés con el dueño del hotel y con la y con la empleada o sea que esto confirma que hablaba japonés lo que lo que y también chino lo que supone que podía acceder sin cuando entrevistaba ministros o personalidades de la época podía acceder a ellos sin tener que pasar por una por un traductor esto lo hace una personalidad un individuo aún más atípico y original bien en en abril mayo del 35 cancillería argentina lo lo envía a cubrir el cargo de de cónsul en el en el consulado argentino de Glasgow en Escocia de modo que abandona España en España había llevado a cabo durante un año y medio una actividad de un dinamismo inusitado colabora permanentemente con la prensa española publica el primer libro que acabamos de ver una vez ya desde Inglaterra termina de redactar el segundo volumen sobre Filipinas que sale publicado en abril en abril del 36 también publica con perdón colabora con medios de prensa británicos en definitiva era un intelectual muy 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 dinámico y reconocido como especialista de Asia aún por sus pares realiza numerosísimas exposiciones yo no lo voy a abrumar pero compilado gran parte de los artículos de prensa en España y otros sitios sobre sus exposiciones como como ilustrador como como plástico y muy a menudo también los artículos de prensa que publicaban iban ilustrados por el mismo con la firma de Villiquet entonces pasa en Glasgow con su mujer y allí nacen los dos primeros niños pasa cinco años en el consulado de Glasgow perdón creo que me salté ahí está en Glasgow nacen sus dos primeros hijos con cuyos nombres son bastantes exóticos el hijo mayor se llamaba Arthur Jack Cimarron que lo llamaban Jackie y su hija Wendolin Pasionaria Wendolin Pasionaria pueden imaginar con lo que estoy diciendo sobre Muniz Lavalle que la elección de Pasionaria bueno estaba por demás connotada sobre sus ideales sociales insisto aunque nunca fui comunista hay numerosos rastros de su paso por la prensa y sus colaboraciones en la prensa española de su labor de conferenciante daba conferencias en todas partes en Valencia en el Cantábrico en Barcelona en Madrid en cualquier sitio entonces en el año en marzo del 39 Cancillería Argentina por su anterior experiencia en Asia su reconocida experiencia en Asia antes de su carrera diplomática lo envía a cubrir el cargo de cónsul en Hong Kong que era fundamentalmente un cargo de encargado de negocios puesto que Hong Kong era soberanía británica se trataba más bien el consulado argentino se empeñaba tareas de representante de encargado de negocios y allí llega el primero de mayo del 39 y aquí comienza de algún modo la segunda gran etapa de su vida asiática que va a durar hasta el año 43 es decir que va a transcurrir otros casi cuatro años en el teatro del extremo oriente les recuerdo que ya en el 39 había comenzado desde hacía varios años la guerra en el pacífico es el que nosotros en occidente en general recordamos la segunda guerra mundial como con las fechas 39 y 45 pero en el teatro asiático la guerra comienza comienza mucho antes yo diré que desde la guerra de Manchuria en el 30 31 prácticamente no habrá interrupción o las interrupciones eran muy breves y luego y luego recomienza la guerra en el 36 37 o sea que cuando ya llega Muniz Lavalle y su familia a Hong Kong la guerra en el teatro asiático había comenzado no tenía todavía el alcance que va a alcanzar a partir de diciembre del 41 pero ya toda la guerra por parte de los japoneses en gran parte habían estado avanzando sus fichas en casi todo casi toda la geografía extrema oriental para aquellos que no lo sepan les recuerdo que básicamente Japón el imperio japonés ya inicia una serie de preliminares de diferentes guerras como la guerra con Rusia en 1905 en la que triunfa los japoneses y pierden los rusos también con la ocupación de Formosa lo que hoy día es Taiwán que es anexada en el año creo que 1910 aunque la ocupación es previa de modo que ya el imperio japonés había puesto sus fichas había empezado a poner sus fichas en varios lugares del teatro del extremo asiático y desde luego Corea estaba también ocupada por Japón bien de modo que es en estas circunstancias que regresa a Asia Muñiz Lavalle y va a permanecer en Hong Kong poco menos unas cosas de dos años y medio un poco menos de tres años y le va a tocar vivir la invasión la tragedia la primera gran tragedia para él de la invasión nipona a Hong Kong algo también lo 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 recuerdo para porque no es no es evidente para para nosotros occidentales o occidentales periféricos latinoamericanos no es evidente para nosotros por Hollywood y todo nuestro imaginario colonizado de Estados Unidos en general siempre se piensa en la guerra del pacífico con el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 y la entrada en guerra a los Estados Unidos lo que en general nos olvidamos de decir es que el mismo día el 7 de diciembre y el 8 de diciembre según el lado del calendario porque el cambio de calendario se sitúa en la línea del pacífico entre el 7 y el 8 de diciembre el mismo día que los japoneses hacen el ataque a Pearl Harbor también invaden Shanghai invaden Hong Kong invaden simultáneamente una especie de Blitzkrieg y simultáneamente invaden toda una serie de 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 territorios en Asia del Este al mismo tiempo entonces dentro del imaginario occidental y norteamericano es el ataque a Pearl Harbor pero simultáneamente se produce el ataque a Shanghai a las fuerzas occidentales y europeas en Shanghai a Hong Kong es decir casi todo el teatro asiático lo mismo en Singapur etc. entonces Munislavalle y su familia están en Hong Kong cónsul cónsul de un país neutral como lo era Argentina y como lo serado durante toda la segunda guerra mundial y y es testigo entonces de la invasión nipona de los enfrentamientos con las fuerzas británicas para colmo el momento de la de la invasión a a Ramón lo deben operar de de apendicitis tenía una crisis de peritonitis que casi se muere y lo operan de urgencia y al final la él es testigo forzoso de todas las exacciones cometidas por el imperio imperial por el perro por el ejército imperial nipón en Hong Kong lamentablemente no hay testimonios directos de todo lo que él presencia y vive y los testimonios que tenemos son indirectos mejor dicho hay algunos testimonios directos de los que hablaré en un momento y porque años después años después en el 42 perdón en el 43 a inicios del 43 Ramón Ramón Muñiz Lavalle va a declarar ante en la embajada británica de Turquía de Ankara va a declarar como testigo de la de la ocupación japonesa en Hong Kong y sus testimonios serán empleados a partir del año 1946 en el equivalente del tribunal de Nuremberg para los nazis el equivalente del tribunal penal el TIPLO que se realizó en Tokio para juzgar a los responsables nipones japoneses de las exasiones cometidas durante la segunda guerra mundial entonces si hay un testimonio él hace una deposición en inglés frente al embajador británico y esta este 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 testimonio será empleado en el juicio del juicio de Tokio a partir de 46 entre 46 y 48 bien tenemos un testimonio indirecto y que me gustaría leerles de lo que vivió a lo que hizo la tragedia Muniz Lavalle durante la invasión japonesa a Hong Kong este testimonio yo lo encontré en los archivos de la cancillería argentina en Buenos Aires y en realidad este testimonio lo escribe un colega de la embajada argentina en Tokio tiempo después de sucedidos y es en una carta que el señor Villa empleado de la cancillería diplomática argentina en Tokio le escribe al ministro de relaciones exteriores argentinas y le escribe esta carta en términos confidenciales figura como parte de la correspondencia confidencial o sea que el propio Muniz Lavalle no estuvo nunca al corriente de esta carta pues a raíz de los de los sucesos en Hong Kong Muniz Lavalle va a empezar a tomar claro partido por los aliados ya había empezado a tomar partido por los aliados estando en el Reino Unido mejor dicho cuando recién empieza la guerra y que acaba de llegar a Hong Kong pero los sucesos trágicos de Hong Kong lo van a llevar a una política más a una posición más activista e incluso va a ser uno de los miembros del cuerpo diplomático argentino que van a ahorrar secretamente para tratar que el gobierno argentino rompa su neutralidad y adhiera a las fuerzas del eje perdón a los aliados contra el eje entonces el 10 de septiembre de 1943 el señor Villa secretario de segunda clase de la embajada argentina en Tokio le escribe al doctor Roberto Gache ministro de relaciones exteriores argentina quiero referirme además al caso de Muñiz Lavalle ignoro el tenor de sus declaraciones en Estados Unidos ya vamos a ver de qué se trata esto en unos instantes ignoro el tenor de sus declaraciones en Estados Unidos pero me las imagino solo sé que causaron aquí mal efecto sin embargo algunos detalles del trato recibido que considero convenientes sean conocidos allí y que si bien su comportamiento no tenga quizá justificación hacen que por lo menos tenga una explicación como usted sabe su hija falleció de disentería Wendy su hija Wendy nacía en el Reino Unido fallece de disentería el 12 de febrero de 1942 es decir dos meses después de Hong Kong estaba ocupado por los nipones como usted sabe su hija retomo la cita su hija falleció de disentería pero la causa principal según él fue la mala voluntad y la poca ayuda prestada por los japoneses en Hong Kong durante la enfermedad Muni Lavalle solicitó permiso para trasladar a su hija a un hospital en el único medio de transporte existente en esos momentos un camión del ejército esa autorización fue negada argumentando posibilidad de contaminación del camión luego Muni Lavalle pudo comprobar que ese mismo vehículo era usado por los militares para transportar cadáveres y enfermos afectados precisamente de disentería de manera que el hombre tuvo que caminar varias millas con su hija ya grave para llegar a un hospital chino de quinta categoría donde no había médicos ni medicinas ni electricidad ni agua corriente los hospitales extranjeros en Hong Kong y los que puedan llamarse así fueron desalojados por las fuerzas japonesas hubiera enfermos graves o no para curar a sus soldados heridos cada vez que la señora salía la esposa de Muni Lavalle salía en busca de medicinas o algo indispensable para atender a su hija era bofeteada por los soldados y en una oportunidad fue obligada a sentarse al estilo japonés en plena calle durante varias horas frente a la bayoneta de un soldado japonés mientras su hija se encontraba agonizando en otra ocasión estuvieron cuatro días sin comer no le faltaron tampoco los actos de pillaje tanto de los chinos como de los soldados japoneses de los que fueron víctimas más de una vez y continúa el señor Villa escribiéndole en correo privado confidencial al ministro de relaciones exteriores dice ¿cree usted acaso que un padre un marido y un hombre que tenga un poco de sangre en las venas olvida fácilmente estos vejámenes? y luego en esta extensísima carta dice bastante más adelante el mismo informante el señor Villa tomemos solamente en consideración las tribulaciones de Muniz Lavalle y su familia desde su llegada al Japón una vez enterado de su viaje a esta visité al ministerio de relaciones para solicitar facilidades y entregar la nota de práctica con la sonrisa habitual se me prometieron toda clase de garantías y seguridades pero la verdad es que Muniz Lavalle a su llegada al cuarto de Nagasaki fue tratado por las autoridades aduaneras con la misma especial deferencia que se trata a un forajido a pesar de sus protestas su pasaporte diplomático las promesas hechas por la cancillería y la neutralidad argentina su equipaje y el archivo del consulado en Hong Kong fueron revisados y prácticamente saqueados se le sometió a un interrogatorio solo concebible en caso de delincuentes el viaje de Nagasaki hasta Tokio 21 horas en tren debió realizarlo de pie en vagón de tercera clase tres días después de su llegada comiendo en el hotel donde se alojaba sufrió un envenenamiento que lo tuvo en el hospital durante 15 días Muniz Lavalle afirma que se trata de un atentado de esta gente para evitar comentarios sobre las atrocidades cometidas en Hong Kong y de las que él fue testigo sus sospechas pueden tener algún fundamento desde que tanto su mujer como su hijo comieron exactamente lo mismo habían comido exactamente lo mismo que él más tarde el hombre consiguió una casa que pocos días después de ser ocupada fue inspeccionada íntegramente por la Quentempay el equivalente de la Gestapo Muniz Lavalle dirigió una violenta carta a la jefatura con la furia que sólo él sabe hacerlo pero un detective siguió apostado en las cercanías de su casa y fue visible compañero invisible de Muniz Lavalle por el tiempo que duró su permanencia en el Japón que va a prolongarse por prácticamente un año y termina así la carta del señor Villa en este país con delirio de persecuciones la policía se entromete en todo y quiere saberlo todo los diplomáticos deben solicitar permiso para viajar a cualquier punto Yokohama por ejemplo u otro igualmente cerca de la capital bien me permití leerles extensamente esta esta correspondencia confidencial porque de algún modo resumen todas las tragedias la serie de tragedias vividas por Muniz Lavalle en su segunda etapa de vida asiática tras el fallecimiento de su hija en Hong Kong Cancillería Argentina cierra la delegación en Hong Kong y a Muniz Lavalle lo envían a Tokio lo destinan nuevamente como cónsul en Tokio pero como en medio de la guerra no había barcos de transporte de pasajeros Muniz su mujer y su hijo quedan durante un mes y medio varados en Formosa en Taipei antes de poder llegar a Nagasaki con lo que acabo de leerles como testimonio de su paso por Japón finalmente logran en extremis obtener un salvoconducto para Muniz Lavalle y su familia ser su esposa y su hijo y en los primeros días de enero del 43 logran abandonar el archipílago Nipón rumbo a Corea Corea ocupada por Japón y desde allí desde Corea van a atravesar toda Asia en el medio del invierno Asia Siberia Asia Central el medio del invierno Manchuria el medio de la guerra hasta llegar a Turquía Turquía durante la Segunda Guerra Mundial fue un país neutral por lo que no era un país beligerante y siendo un diplomático argentino pudo con relativa facilidad refugiarse durante un par de semanas en Turquía es a su paso por Turquía donde realiza la la deposición oficial con frente al embajador inglés de las exacciones cometidas por los japoneses en Hong Kong los británicos lo ayudan a a salir de Turquía y lo envían a Egipto Egipto que acababa estaba todavía la guerra entre los británicos y los y los alemanes por el control de Egipto pero lo envían al Cairo con mujer e hijo y desde allí los yanquis logran evacuarlo hasta Lisboa en transportes militares navales militares y de Lisboa pasa atraviesa el Atlántico pasando a Brasil cancillería argentina lo había destinado al consulado en Miami y cuando llega una vez que se sabe a salvo en Sudamérica que han cruzado el Atlántico Ramón Muniz Lavalle envía desde Natal un telegrama cancillería argentina diciendo que renuncia al cargo que fue asignado y que renuncia a todos los beneficios de su carrera diplomática de Natal sigue en rumbo a Estados Unidos pasando por Cuba y termina el periplo en Miami deja a su mujer y su hijo que tenían que habían contraído la malaria los deja en hospital y inmediatamente se dirige a Washington y a Nueva York convoca una conferencia de prensa y da cuenta de la realidad que había conocido al interior de Japón estos 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 sucesos fueron de enorme gran repercusión mediática en aquellos años hoy en día parece algo menor pero en el medio de la de la segunda guerra mundial fue un hecho que tuvo una enorme repercusión mediática prácticamente toda la prensa anglosajona desde Australia hasta Canadá el Reino Unido y los Estados Unidos dio cuenta de las conferencias y declaraciones de Muniz Lavalle con artículos en Time Magazine y en numerosísimos periódicos y a partir de ese momento Muniz Lavalle comienza a colaborar a trabajar para la Office of World Information la WI de Estados Unidos que era la Oficina de Inteligencia Militar para en este caso la sección de Guerra del Pacífico japonesa dado que él hablaba japonés lo ponen a trabajar en esa en esa misma sección hasta el final de la guerra 15 de septiembre de 1945 en que se desmantela la Oro de Beini de modo que a partir de su renuncia como diplomático y de su llegada a los Estados Unidos y sus declaraciones a favor de los aliados y contra el Imperio Nipón y contra el eje Ramón Muniz Lavalle se convierte en el enemigo público número uno no solo de los japoneses sino que se convierte en el enemigo público número uno del gobierno argentino será considerado un traidor en la Argentina no necesariamente por los argentinos sino por el gobierno argentino que era un gobierno militar de simpatía fascistas protofascistas gobierno de extrema derecha y este acto de lesa traición respecto a la neutralidad oficial del gobierno argentino en realidad toca su punto máximo cuando en marzo de 1944 Muniz Lavalle publica un artículo en inglés que va a tener una inmensa repercusión este artículo se titulaba God is Argentinian Dios es Argentino y se publica una revista que era muy importante dentro del establishment gubernamental Yankee que era la revista The Atlantic y bueno este artículo tiene mucha repercusión y enseguida el ministro de relaciones exteriores argentino le pide a personal de la embajada argentina en Washington que le traduzcan el contenido integral del artículo incluso la traducción está en los archivos del ministerio de cancillería argentina es interesante este artículo es sumamente interesante nunca publicado inédito en la Argentina además es que decir es interesante porque tras este título irónico y de amplia resonancia para los argentinos allí Ramón Muniz Lavalle da cuenta de la idiosincrasia de la élite gubernamental argentina de la clase oligárquica de la clase patricia a la que él pertenecía que él conocía de adentro por ser parte de esa de esa clase ¿no? y y describe en ese artículo justamente toda la alianza cívico-militar como se llamaba entre la oligarquía y los sectores conservadores y la y el ejército y entonces hace una explicación política y sociológica de cómo cuál era la idiosincrasia de la clase dirigente en la Argentina y por qué la la clase la élite argentina apostaba a una alianza a una simpatía por las fuerzas del eje es sumamente interesante puedo citar un una un pasaje de este artículo por ejemplo dice así después del drama de España de la guerra civil española sólo los ciegos o los tontos no vieron que la democracia estaba en peligro las ideas argentinas son más o menos las siguientes dos puntos los gobiernos latinoamericanos son fascistas por naturaleza todos los dirigentes aludidos están en el poder como consecuencia de elecciones fraudulentas o de revoluciones ajenas a la voluntad popular excluyendo a México puede afirmarse con seguridad que la América Latina teme mucho más a una democracia progresiva que al fascismo sería ingenuo apoyar por nuestra parte una franca denuncia del fascismo porque esto significaría dar alas a nuestras masas y cavar nuestras propias seculturas cualquier reconocimiento de una democracia progresiva podría originar un desalojo del poder no mantenemos ninguna relación con el nazismo porque nuestra sagrada religión está en contra de él tampoco simpatizamos con el fascismo la manera de comportarse de Mussolini y se extraña nuestra interpretación del fascismo local el único ismo que aceptamos además del catolicismo es el paternalismo es un problema de supervivencia para nuestras clases dirigentes bajo las cuales están agazapadas las masas indígenas y socialistas el país ha estado viviendo desde 1930 en medio de una increíble corrupción cívica que ha sido ahora intensificada por los generales el pueblo está desorientado y cansado y más inútil que nunca el país está padeciendo una revolución ultranacionalista reaccionaria hasta lo más íntimo del corazón desde que las fuerzas armadas están en el poder no hay forma de detenerles sino por medio de un boicot internacional completo que obligará a los generales a aceptar su derrota y a salvar las apariencias ante la catástrofe el destino de la democracia en América está en juego el veneno que está agonizando en Europa trabaja activamente en América Latina nada fuera de un bloqueo moral y material completo puede detener ese peligro en Buenos Aires la única esperanza se funda en elecciones libres en caso de que se efectúen la Argentina podrá empezar de nuevo insisto es un artículo publicado en marzo del 44 y esto lo terminó de consagrar frente a al gobierno militar como un traidor de esa majestad frente a al gobierno argentino tras el final de la segunda guerra mundial Ramón Muniz Lavalle va a renunciar explícitamente a la ciudadanía argentina vivirá un tiempo con calidad de refugiado en los Estados Unidos de apátrida y luego va a tomar la ciudadanía yanqui estadounidense pueden imaginarse que con lo que acabo de contarles Muniz Lavalle no regresa nunca más a su país era un individuo indeseable y desde luego como excepto el primer libro juvenil de 17 años sus libros no fueron publicados en la Argentina nunca circularon nunca se hallaron y por desgracia los dos gruesos volúmenes sobre Asia fueron publicados en Madrid y el último sobre Filipinas se publica a 10-15 días del inicio de la guerra civil por lo que tampoco circularon mucho por España entonces digamos de algún modo la cronología y la historia se se complotó como para que los escritos de Ramón Muniz Lavalle no no trascendieran fuera de un muy pequeño círculo de lectores esto hace al silencio el desconocimiento que tenemos en torno a su obra y a su reflexión podría entrar en algunos aspectos más detallados sobre sus opiniones respecto a China Japón a Filipinas que es sumamente interesante y que den testimonio de algún modo de su inmensa madurez de su inmensa sagacidad como prácticamente como politólogo y como reportero internacional no son trabajos periodísticos pese a que son trabajos de reportero observamos que hay una hay una cabeza pensante y que maneja todas las variables del juego de la política internacional Muniz Lavalle por su propia educación tiene un estilo escribe muy bien tiene un estilo muy agradable de leer de algún modo ya en su último libro que se publica en el 36 anticipa perdón en el libro del 35 anticipa con mucho anticipa con mucho que tarde o temprano habrá una una guerra entre Japón y los Estados Unidos estamos en el año 35 comienzo en 35 y por ejemplo digo la cita dice lo siguiente termina el libro del siguiente modo Estados Unidos declara la guerra al Japón invasión aérea norteamericana al Japón Tokio en llamas China y Rusia se alían con Estados Unidos para aniquilar el imperialismo japonés grandes combates navales en el Pacífico los submarinos japoneses atacan la fruta norteamericana en viaje a Manila esto lo escribe en el 35 y termina su libro de reportaje del siguiente modo describe una escena imaginaria que es la siguiente el reportero diplomático futuro reportero diplomático vuela desde Buenos Aires con destino a Washington para cubrir los rumores de una inminente guerra entre Japón y Estados Unidos en el supuesto vuelo de la Panam Pan American Airways un circunspecto pasajero lee el periódico a su lado y esto lo inspira a Muniz Lavalle en esta escena imaginaria un vuelo imaginario lo siguiente titulares a toda página la guerra de nuevo sobre el mundo el señor burgués que lo único que ha hecho es un hijo médico y otro hijo abogado leyendo en su sillón como mueren en el Pacífico los hombres de las dos razas de destino que magnífica bestia es el hombre los caminos del mundo me han enseñado una cosa el escepticismo ideales de juventud pasiones de vida fuerzas para rodear al universo en una inspiración común se me han ido descascarando en los botes y rebotes de los años recientes la vida es buena el hombre es malo es malo o es bueno no sé no solo he aprendido que desde que existe ha hecho de la guerra que es muerte una fórmula de vida así termina con estas palabras termina su su magnífico libro de ensayo sobre sobre Asia es decir que era una un individuo que tenía una enorme sagacidad una gran capacidad de comprensión y una gran sagacidad en el momento de percibir y de describir lo que veía y la situación asiática pero bueno no quiero tomar más tiempo me gustaría quizás si podemos dedicar unos minutos a cuestiones que o preguntas quieran hacerme más específicas o a discutir algunos de los elementos que he evocado bien muchísimas gracias muchísimas gracias Axel está Alia está sí simplemente saludar y agradecer nuevamente a Axel también a Cecilia que es quien va a moderar el intercambio con todos los presentes muchísimas gracias Cecilia también un enorme placer estamos todos me quedo con el tema de Villiquen y esta historia verdaderamente increíble casi de novela que ha suscitado creo que el interés de todos muchísimas gracias Cecilia adelante gracias Elia me decía que tenía que partir y bueno colaborando con ella además bueno primero agradecer al doctor Gasquet por la magnífica presentación que ha hecho y habría me imagino muchísimas preguntas pero bueno vamos a abrir a las preguntas por ahí a la intervención de los participantes ¿no? no sé si alguno quiere yo quiero a Guillermo bueno Guillermo adelante todos queremos hacer preguntas habría que estar aquí horas o días o toda la vida para absolutamente hablar sobre este personaje y las implicaciones que tiene con la historia del momento en que le tocó vivir ¿verdad? a mí se me hace muy contradictorio este hombre que proviene de la sociedad Patricia de Argentina que hace su carrera diplomática en los años 30 cuando la Argentina bueno es lo que se denomina la década infame que estaba este había acabado con la democracia argentina y que en un momento coincide con la segunda guerra mundial ¿verdad? la década infame terminaría con el fin de la guerra ¿verdad? el hombre es por su apellidos nombrado este diplomático en diferentes países etcétera ahí no se queja de quienes lo designan son este representantes espurios de la nación y detrás de ellos están estos militares ¿no? que habían dado el golpe en 1930 coincidentemente su carrera diplomática como muy bien este nos contó Axel termina en 1943 cuando hay un golpe militar justamente el del 4 de junio que es donde va a aparecer una figura emblemática de la argentina que es el coronel Perón ¿verdad? oír todas estas este idas y venidas de este personaje este que un poco socialista filo comunista sin llegar a ser comunista en ese momento de la historia también nos muestra muestra mucho de su personalidad ¿verdad? parece que una de las cosas que más le molestó como diplomático y que finalmente fue el que lo llevó a renunciar fue la neutralidad de Argentina frente al conflicto mundial ¿no? no solamente en Asia sino también en Occidente esa neutralidad de Argentina que este es caracterizada tradicionalmente como de tendencia fascista por simpatía con el eje con Japón con con Alemania y con Italia hizo que por ejemplo en Argentina la comunidad japonesa que era muy numerosa ya en esos años no sufriera lo que sufrió por ejemplo la peruana esto lo conoce muy bien este Sergio Hernández que se dedica al tema de los Nikkei latinoamericanos este en Argentina esta neutralidad hizo que no pasara lo que pasó inclusive en México porque México muy pronto tuvo que romper este la la relaciones con el eje entrar a la guerra y si bien no mandó como los peruanos a sus japoneses nativos a los campos de concentración en Estados Unidos México tuvo puntos de concentración dentro del país básicamente Guadalajara la ciudad de México etcétera ¿no? todo esto se debía a la presión de los Estados Unidos y a mí personalmente no me parece este criticable que Argentina no se hubiera sometido a estas presiones este por los motivos que sean ¿no? caracterizar a ese a esa posición de Argentina como fascista también me parece muy discutible porque pareciera que como finalmente lo demostró con su vida Muniz Lavalle que la única posibilidad de libertad para el mundo estaba dentro de la órbita de Estados Unidos y la democracia la libertad todo lo que se dice de este país ¿no? y de hecho terminó en Estados Unidos adoptando la ciudadanía de Estados Unidos y este bueno a mí eso me da bastante que pensar ¿no? este tampoco eso es garantía de que era una persona democrática y y que este estaba muy comprometida con el destino de la humanidad este lo que es normal entonces que los japoneses en esos años supieran quién era él los japoneses tenían todo un sistema de inteligencia tenían esta policía especial que no es que tempai como como está ahí sino que es kenpetai kenpetai los problemas de Astovilla para mí que es la transcripción que hace de Astovilla supongo en el informe que él hace sí seguramente sí no es que Axel este entonces todo este tipo de digamos situaciones puestas en su contexto nos hacen reflexionar mucho acerca de qué estaba pasando en el mundo en ese momento pero sobre todo y con esto ya aunque hay muchas cosas que quisiera decir esta figura nos hace reflexionar más que sobre Asia sobre Filipinas Hong Kong este Japón donde él estuvo directamente este residiendo nos hacen reflexionar sobre Argentina ¿no? y a mí me sorprende muchísimo o más bien no me sorprende pero lo que me impresiona es que ya en esos años estaba la Argentina de ahora ¿no? ahí estaban este ya las fuerzas digamos que dividían a la Argentina por esta famosa grieta que no es de ahora sino que viene de esos años viene esta famosa grieta ¿no? y además no todo el gobierno este estos gobiernos surgidos de fraudes en las elecciones sino también los militares también estaban divididos había fracciones que estaban a favor de romper con el eje y de someterse a las presiones de Estados Unidos eran muy fuertes ¿no? entonces todo todo esto es muy ambiguo y muy contradictorio ¿no? por último lo de Villiquen también me llama un poco la atención ¿no? porque según tengo entendido la revista famosa como sabemos todos los argentinos nació en 1919 o sea que cuando él escribía o hacía sus viñetas firmadas por Villiquen la revista ya existía pero parece que hubo un pleito ahí con con este el quien era Vigil ¿no? el de el dueño bueno la editorial este que publicaba la revista porque estaba utilizando este nombre como caricaturista que era el nombre de la revista que ya estaba circulando entonces no entiendo bien este no digamos este no no he dado quizá la la información más fehaciente lo he puesto con toda la información concreta y detallada en la nota de página del capítulo que dedico mi libro a Muniz Lavalle justamente estaba buscando la la el dato exacto hay numerosas publicaciones que atestiguan del uso del del pseudónimo de Vichique un nombre artístico por parte de Muniz Lavalle antes de la creación de la de la revista la revista creo que no es en el 19 que se crea es poco después a comienzos de los años 20 yo creo que dije 21 pero quizás sea un poco después y es por esto mismo que como él continuaba usando Vichique Constancio Vistil se fastidia y lo y bueno le hace un juicio para impedir que lo siga usando pero bueno en realidad es es anecdótico el digamos Muniz Lavalle desde muy joven desde adolescente había empezado antes de escribir como como periodista como reportero en Buenos Aires empieza a colaborar como ilustrador desde adolescente vemos ya los dibujos que hizo en su libro Vichique que tenía 17 años ya publicaba como ilustrador desde antes de los 17 y lo hizo en una revista anterior a Vichique que se llamaba Bolita Bolita bueno entonces bueno hay de esto hay testimonios incluso hay un trabajo de un gran especialista de la historieta en Argentina que lo atestima que lo atestima en su obra de toda la la creación de Vichique etcétera pero bueno en el fondo es anecdótico desde luego es un personaje contradictorio es un personaje contradictorio porque de algún modo aprovecha de los vínculos familiares primero para irse como reportero de la nación con apenas 20 años no es daba a todo el mundo y luego para obtener su primera nominación en carrera diplomática porque hay que ver que vuelve en diciembre fines de diciembre del 33 después de tres años en Asia del Este y al 2 de enero es nombrado canciller del consulado argentino de Madrid por lo tanto evidentemente tenía relaciones por algún lado de la familia no sé por dónde pero tenía relaciones muy importantes tenía palanca ahora por un lado se sirve de esto como para hacer su carrera y por otro lado digamos execraba el propio gobierno militar que estaba que tenía que representar diplomáticamente por ejemplo al final al final de su libro sobre Filipinas en el año 36 plena década infame como bien recordaste Guillermo plena década infame dice lo siguiente dice ahora volví a perder la página dice lo siguiente dice así la página 388 del libro sobre Filipinas dice el país como siempre tiene un gobierno de inútiles parecería que el destino de mi república sea el de salir de un mal gobierno para caer para caer en otro peor ahora esto lo dice y lo escribe siendo diplomático de la Argentina se publica el libro siendo el diplomático de la Argentina y lo que es más significativo aún es que ningún otro diplomático del cuerpo diplomático argentino se tomó se tomó la molestia de leer el libro publicado por un colega cónsul en Glasgow y en Madrid y leer el palo que Muniz Lavalle tira al gobierno que dice representar o sea que bueno es bastante rotundo pero a su vez es una demostración cabal de bueno de la de la pequeñez intelectual que podían tener estos gobiernos es decir cuando el ministro de relaciones exteriores de Argentina en el 44 que creo era era el padre de María Ruy Iñazú Ruy Iñazú padre que no sabía hablar inglés siendo ministro de relaciones exteriores argentino y como no sabía hablar inglés ni leerlo le pide a un empleado de cancillería que se lo traduzca al artículo de Dios es argentino porque o sea que todo esto son pequeños síntomas que traducen la inepcia ¿no? de de todos estos gobernantes argentinos desde aquella época como 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 los recientes o los de hoy ¿no? es decir esta pequeñez una inteligencia más chata que una lenteja ¿no? bueno el de algún lado sí es contradictorio porque se aprovecha de esto hasta que en el momento le pone un límite renuncia porque pero renuncia solo cuando está a salvo habiendo puesto los pies en América que había podido porque imagínense la tragedia de atravesar desde Japón Corea Manteria en invierno Siberia en invierno con hijo y con mujer para llegar para hacer todo el periplo de dar vuelta al mundo hasta llegar a a Brasil entonces una vez que él se sabe a salvo en Brasil en el otro lado del Atlántico ahí sí se desata la furia y renuncia pero bueno me parece que sí evidentemente ahí es contradictorio gran parte de estas contradicciones la pagó con la vida de los suyos y la vida propia pero no se las cobró a nadie se las cobró pero en todo caso es una es una bueno lo importante sería poder leer sus textos sus textos son son sumamente interesantes y subjetivos todo lo que dice sobre Japón sobre China sobre Filipinas es de una sagacidad que muestran una 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 inteligencia y una perpicacia fuera de lo común no hay mucho más allá de discutir esto internamente para lo que representa la Argentina yo creo que lo importante es verlo como un testimonio de uno de los pocos y no el único iberoamericano que escribió sobre este capítulo trágico de la vida haciera y desde este punto de vista vale la pena rescatarlo yo he podido procurarme su foja de servicios en la cancillería le puedo mostrar algunas cosas a ver cómo compartir pantalla ejemplo aquí pueden ver esta es la no sé si la ven la foja de servicio si esto es sacado de los archivos de de cancillería si página 2 cuando ya lo dan de baja ahora es interesante porque entre los archivos de cancillería están reproducidos gran parte de todos los artículos de la prensa argentina en el diario de la prensa y en otros tantos diarios de la época a propósito de la traición de declaraciones de munila valle y cuando digo que se convirtió en aquellos años en el enemigo público número uno no estoy inventando nada es decir que era tratado con términos él en sus otros artículos dice claramente que Buenos Aires era allí que funcionaba toda la célula de de propaganda y inteligencia japonesa nipona para para Latinoamérica y para parte del mundo occidental digamos hasta qué punto era real o no ahora acá también les voy a mostrar no sé si están viendo el artículo a ver voy a mostrar algunos de los artículos que aquí está aquí les muestro los artículos publicados por Munila Valle en el periódico ¿Esta es la plata argentina Gijó? exacto lo recogieron en ese momento que bien desde luego esto es en el 38 antes de que sí 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 antes de de toda que se desate toda la tragedia el tío se bueno se cambie por completo su su visión que bien su orientación política ¿no? veamos bárbaro disculpe perdón perdón pero a mí se me desconfiguró todo otra vez voy a tener ustedes sigan que salir y volver a entrar ¿eh? sí por ahí es en la es en la pantalla que estás cliqueando no es necesario salir nosotros te escuchamos perfectamente yo no veo ni los documentos no por eso ¿sabes qué? seguramente estás tocando una una de las pantallas equivocadas abrí desplegála la ¿cómo es? no no me pasa todo el tiempo cuando entran a a cambiar yo cuando he pasado a compartir pantalla por eso exactamente y ahora ni siquiera puedo volver tengo que apagar a ver si donde puede estar y volver a entrar tengo que salir y volver a entrar pues sí bueno Axel perdón eh eh Ignacio Villagrán quería hacer una pregunta para no o sea no sé Ignacio si estás Ignacio me escuchan hola Axel un gusto saludarte un gusto enorme Ignacio te escuchamos y te vemos muy bien bueno me alegro eh mira es por lo siguiente la la inquietud que me surgía es ir pensando en otros observadores latinoamericanos como Homes Carrillo que habían estado antes en esa zona eh es si en ningún momento a Moniz Lavalle le fascina de alguna manera o se fascina con el crecimiento japonés vos decías esta cuestión de la de la fuerte convicción de esta democracia progresista que tiene el es eso digamos el momento digamos ya de 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 digamos de de las formas de de llevar adelante la acción política que lo hace estar totalmente desencantado con con ese Japón que igual sigue siendo una potencia industrial digamos si uno lo piensa desde Argentina ¿no? es decir había elementos que quizás eh eran eran para reconocer ¿no? es decir desde Meiji en adelante las transformaciones económicas el bienestar social generalizado ese tipo de cosas ¿no le hace digamos no le hace mella o no le hace generar observaciones positivas o hay un balance equilibrado o es digamos muy fuerte la crítica a esta a esta misión imperialista digamos de ese periodo no no digamos lo que es justamente interesante de los tres libros sobre Asia de Isla Valle es que el primero Japón ante el mundo es un libro pro japonés Japón ante el mundo es una una defensa de algún modo de no la integralidad del del discurso oficial japonés imperial de la época pero reconoce digamos la la pertinencia de alguna de estas tesis diciendo eh no podemos criticar el imperialismo digamos él critica las posiciones de los anglosajones especialmente los ingleses y los y los yanquis las potencias europeas también los franceses que dicen este hay que frenar el imperialismo japonés pero que no criticaban el propio imperialismo entonces dice si como se puede criticar el imperialismo japonés cuando se se tienen prácticas imperiales es decir desde qué lugar se hace entonces desde este punto de vista sugería yo que era interesante su visión porque no reproduce como un loro como un papagayo lo que decía la prensa mundial o internacional o del norte de la época lo toma justamente con 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 pinzas y dice bueno de una posición latinoamericana como o criticamos a todo el mundo o criticamos a los japoneses pero también criticamos al imperialismo jank etc etc que hacen los británicos que hacen los alemanes y los franceses o criticamos el imperialismo o bueno o admitimos que el imperialismo japonés no es ilegítimo no es más ilegítimo que otro que exista entonces detrás de esta crítica hay una crítica digamos al imperialismo etnocéntrico blanco digamos del occidental europeo y yanqui entonces desde ese punto de vista es un libro interesante Japón ante el mundo desde luego los tres libros están repletos de información no solamente histórica sociológica también de datos de datos sobre la industria sobre el comercio sobre millones de cosas que evalúa no solamente una lectura política sino basada sobre una lectura no es economicista pero sí digamos de cuál es la realidad de la economía japonesa que lo lleva de algún modo al expansionismo en los años 20 y 30 después de la guerra con Rusia en 1905 entonces digamos es un libro interesante Japón ante el mundo y además hay que tener en cuenta podríamos decir también de dónde lo publica porque desde luego para nosotros este desde Buenos Aires argentinos que haya publicado este libro Luis Lavalle en Manila tiene la misma significación que si lo hubiera publicado en la luna o en Júpiter para nosotros pero cuando se conoce un poco las circunstancias filipinas yo hace más de 5 años que trabajo sobre filipinas históricas culturales y políticas de filipinas tenía asidero el libro Japón ante el mundo de no ser un incondicional pro nipón porque tampoco lo es Muniz Lavalle pero admite cierto cierta no supremacía cierta me viene en francés primote cierta relevancia en toda el área del Asia-Pacífico de la de la economía y del imperio único entonces esto es interesante digamos decodificar este libro no en el contexto de Argentina sino en el contexto filipino porque en el fondo no es una casualidad que Muniz Lavalle lo haya publicado en Manila y no en Buenos Aires si él hubiera esperado 5 meses después y lo hubiera publicado en Buenos Aires ¿por qué no lo publicó en Buenos Aires? porque vínculos familiares y editoriales no le faltaban siendo emisario de la nación y no o sea lo publicó allá porque en el fondo es mi mi lectura en el fondo correspondía correspondía a todos los interrogantes que se planteaba la inteligencia nacional filipina de habla hispánica pero en transición también a convertirse en habla inglesa bajo Jugo y la administración yanqui que antes del inicio de la guerra le habían puesto muchas fichas a Japón no sé si me explico la élite política y cultural filipina obnubilada con su proyecto de emancipador que lo cepillaron los yanquis en 1898 en la época de Cuba obnubilada con obtener la independencia gran parte de la élite filipina se preguntaba desde hacía tiempo no es que llegó Muniz Lavalle de Buenos Aires para este poner en el tapete la pregunta pero se interrogaban ya desde hacía tiempo si para sacarse de encima el yugo yanqui no había que darse una política de alianza y de proximidad con el Japón hay que pensar cuando uno mira la carta perdón la carta el mapa y vos lo conocés bien Ignacio porque viviste en China Filipinas y Taiwán que era japonesa en ese momento están a un pedo están un poco más grande la distancia que hay entre Buenos Aires y Montevideo pero está muy cerca Taiwán y Formosa y Filipinas y el norte de la isla de Luzón o sea que se preguntaban si no había que utilizar un poco ponerse más del lado japonés para sacarse el clavo de los yanquis entonces los interrogantes de Muniz Lavalle sobre sobre todo este posicionamiento geopolítico regional en argentino en argentino en argentina no tenía sidero porque en el 33 creo que ni el ministro de relaciones exteriores podía situar a ninguno de estos países en el mapa sinceramente qué sentido tenía publicar este libro Japón ante el mundo en Buenos Aires desde luego podría haber publicado pero lo publica en Manila y decide publicarlo en Manila no le pasa seis meses porque ahí se da cuenta de que ahí sí podía tener repercusión y podía ser discutido porque estaban estaban en este en este y de hecho gran parte de los de los presidentes de la comunidad filipinas antes de la guerra y justo van a ser pro japoneses habrá muchos muchas personalidades filipinas que serán pro japonesas hasta hasta que Filipinas se invadía por Japón el 2 de enero de 1942 ahí se acabaron las ilusiones ahí hasta el más pro japonés se desayuna como le pasó como le pasó a Manila Valle con la invasión de Hong Kong ahí la ilusión se acabó y aún hasta la gente que había hecho que fue propagandista pro nipona y hay intelectuales importantes filipinos que eran pro nipones se dan vuelta como un guante porque Japón cuando entra filipina entra con el cuchillo entre los dientes y arrasando con todo entonces bueno y se va peor porque se va tierra arrasada Manila si uno ve si uno ve fotos que pueden ver por internet Manila tras la batalla de Manila en 45 es Dresde es Dresde o Berlín en 45 es decir no quedó ladrillo sobre ladrillo Manila y toda la Manila histórica fue dinamitada las iglesias coloniales con tres siglos toda la Manila histórica hispánica fue dinamitada edificio por edificio por los japoneses o sea que esto antes de que entraran de que se produzca la batalla por Manila o sea que nadie ningún filipino en su sano juicio después de la ocupación japonesa podía seguir siendo pronipón esas ilusiones se pierden pero en el 33 todavía estaban estas ilusiones esto es lo interesante perdón un comentario antes de ah bueno no sé un solo comentario me parece interesante y tiene que ver con lo de bueno una reflexión con lo de Guillermo de su crítica hacia Japón es que seguramente ese conocimiento del idioma japonés hizo que se pudiera discutir en iguales términos discutir directamente en japonés con los japoneses y darse cuenta de eso mucha de la intelectualidad japonesa crítica hacia la política imperialista especialmente la izquierda además de sufrir persecución y prisión en ese momento bueno se daba una represión abierta y él conociendo el idioma japonés seguramente lo vio en forma directa o sea sin mediación ni traducciones ni nada y lógicamente el desencanto con Japón creo que fue una situación natural por conocer el idioma bueno me parece bueno simplemente un comentario Guillermo además yo lo he dicho hace bueno en el inicio más bien de la charla él por donde fue y pasó por todas partes por donde fue publicaba artículos en los periódicos publicó hasta donde sé hay mención de ellos yo después no yo no hablo japonés y aún menos lo leo pero publicó en periódicos de periódicos muy difundidos en la primera estancia digamos de los años 30 cuando sí entiendo en Japón Facundo Garacino me me consiguió de los archivos este japoneses de cancillería de cancillería no sé si los están viendo en este momento sí toda la correspondencia embajada de la república argentina esto en francés porque al lenguaje diplomático en japoneses es secreto es secreto dice por ahí sí sí son secretos pero ven tengo toda la documentación también del lado japonés con diferentes cartas abril 42 abril 42 entonces bueno habría que habría que queda todavía completar piezas rompecabezas quedan quedan numerosas piezas por completar pero me parece que más allá de las contradicciones ambigüedades e inconstancias es una figura muy muy interesante y en todo caso sus libros que están absolutamente desconocidos merecen ser leídos por parte especializada tanto en relaciones internacionales en estudios internacionales como estudios asiáticos bueno yo trato de difundir en los últimos tiempos y después porque es una de las pocas miradas desde Latinoamérica con todas las contradicciones es magnífico ¿no? es el artículo que yo lo tengo God is Argentinian es magnífico el artículo desde luego él puede escribirlo con este desenfado que es el desenfado del tipo que entiende porque él viene de esa clase por eso es un traidor primero se convierte en un traidor de su propia condición social es un traidor de su propia condición social después es un traidor a la patria porque preconizaba no era el único desde luego pero preconizaba siendo funcionario diplomático preconizaba romper con la neutralidad en época que esto eran malas palabras estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo incluso dentro del ejército argentino es real había facciones que eran pro pro aliados y otra claramente pro eje pero al fin y al cabo nunca se llegó a romper esta política de neutralidad entonces él de algún modo para explicarse por qué la argentina no logra dar su adhesión a los aliados hace un ensayo sociológico y político de la clase dirigente argentina que bueno que para nosotros los que somos argentinos tiene digamos porque uno piensa que Dios es argentino no sé no sé nació con Maradona o que nació con nosotros en los años 60 esto ya nos da idea de que Dios es argentino viene desde mucho antes ¿no? Claro ¿puedo hacer un comentario? Sí Mira yo creo que como hacemos los que nos dedicamos a la literatura una es la obra que produce un determinado personaje y otra es su vida ¿no? En ese sentido todo lo que ha dejado Muñoz Lavalle es un tesoro me parece en el sentido de que tenemos información de primera mano de la época y en los lugares donde ocurrían las cosas que no la podemos soslayar ¿verdad? Ahora si nos vamos a su vida ahí hay que discutir mucho acerca de quién era este personaje se lo podría caracterizar yendo ya a la psicología al campo de la psicología como un aventurero narcisista ¿no? este que obviamente se ve en su vida es omnipotente el hombre el hombre anda en frentes de guerra en situaciones muy complicadas todo todo el continente euroasiático lo atraviesa a pie para este porque lo sacan los japoneses etcétera no cualquiera hace eso pero ¿cómo no? yo creo que bueno así como se analiza al Che Guevara también este su personalidad se puede analizar desde muchos puntos de vista la de este hombre Patricio que luego traiciona su patria y termina su vida porque da la impresión de que su mensaje es el destino de la humanidad y donde se pueden desarrollar todas sus potencialidades es en la democracia de Estados Unidos ¿no? eso ese final de él finalmente si nos vamos a quedar con su vida lo vuelve muy discutible no solamente contradictorio sino políticamente hay que ver qué se proponía este hombre ¿no? pero yo me quedo con los documentos me parece un tesoro en cuanto a todo lo que podemos sacar de ahí a los que nos dedicamos a estudios de Asia les voy a mostrar otro documento para luego tener aquí no no yo también me quedo con los documentos porque no no me dedico digamos como investigador a escribir biografías pese a que pero estamos hablando más de él finalmente no no por eso no lo que pasa es que digamos este aspectos sobre China específicamente eso Japón y Filipinas también un poco sobre Corea lo pueden realmente leer digamos sus hipótesis su modo de ver las cosas lo pueden leer en mi capítulo yo estoy haciendo un resumen muy a los trompicones de de un capítulo de un libro que ya fue publicado de cinco años pero si cuento algunos algunos aspectos de la biografía como para quizá con la esperanza de que se interesen un poco en sus textos también simplemente por ejemplo entre las rarezas y son los textos yo terminé dando los últimos cuatro años después de que publiqué el libro el capítulo sobre él con más documentación sobre él en Filipinas y entre las las cosas interesantes está el único texto literario que yo le conozco a Moniz Lavalle publicado como separata de Dominical Sabatina de un periódico filipino que es un cuento titulado Miss Tokyo y es un cuento que se desarrolla justamente en Tokyo Miss como señorita señorita sí es una historia romántica de amor pero está muy bien escrita el tío escriba muy muy bien tenía una muy buena pluma tipo Pierlotí o estos orientalistas o Darío o los modernistas latinoamericanos ¿verdad? con la mujer japonesa todo eso es muy interesante ¿no? de modo que no hay cantidad de cosas todavía para hacer yo creo que bueno los dos libros no Japón ante el mundo pero los dos libros publicados en Madrid merecerían si no una revisión integral merecerían ser editados parcialmente con una selección de páginas porque son cosas de una lucidez fuera de lo común incluso creo que trabajo en los últimos años sobre Filipinas bastantes veces todo lo que dice sobre Filipinas es una actualidad apagullante y se lo he dado a leer a Filipinos y historiadores y se sorprenden realmente apagullante ahora sin entrar en las características psicológicas del personaje coinciden con lo que dice Guillermo pero sin entrar en hacer este tipo de evaluación porque no es mi rubro el estudio hay hay algo que hay que tener en cuenta hacia los años 30 antes de la guerra el momento de auge de todos los regímenes autoritarios en el mundo es decir no solamente que desde el 22 Mussolini estaba el poder en Italia no solo que desde el 33 estaba Hitler en Alemania sino que se venía la guerra civil que sabemos cómo terminó en España desde el 39 estaba Franco estaba Salazar en Portugal aún los países aún democráticos entre comillas como Francia y el Reino Unido tenían importantísimos partidos nacionalistas y protofascistas el propio Chamberlain fue acusado más de una vez de conivencia con los sectores nazis lo mismo en Bélgica lo mismo el príncipe peredero de Holanda tenía militancia nazi es decir los autoritarismos sin hablar ya encima de todos los países del área soviética los autoritarismos eran legión de derecha como de izquierda y en los años 30 reclamarse demócrata había que tener unos huevos de oro hoy parece una banalidad ser demócrata porque hasta hasta el dictador de Corea del Norte lo apurás y te decís yo soy también demócrata es decir que demócrata es cualquiera hoy en día porque está tan vaciado el contenido que no quiere decir mucho pero en los años 30 reconocerse demócrata el periodo entre guerras y durante la guerra era peor que ser troquista digamos había que reconocer quiénes representaban por eso digo cuál tipo se termina refugiándose en Estados Unidos por el 43 ¿a dónde iba a ir? a Mosca tienes razón es decir iba a ir después de la guerra en el 45 se iba a ir a una Europa en ruinas se iba a ir a Turquía se iba a ir a Argentina porque no volvía a Argentina porque era indeseable en Argentina y en Argentina todavía y después tiene razón porque el primer Perón no era precisamente un tipo de grandes simpatías kirchneristas digamos del lado surdo digamos ahí entramos en un terreno muy terreno cenagoso pero lo que me refiero más allá del tema Perón o no Perón en Argentina es real es que hasta que subió Perón que también era coronel la Argentina estuvo por la idea que el tema era gobernado por los milicos y en cada década un golpe de estado en cada década un golpe de estado en los 40 en los 50 en los 70 en los 70 ¿dónde se iba a ir? iba a volver en el 46 con Perón a la Argentina cuando ya había cortado puentes con la Argentina ¿qué se iba a ir? a México en el 46 ¿se iba a ir a dónde? sí México México era la liderazgo podría sí a ver si Alemania ¿cómo no va a venir a México? se quedó se quedó me permiten hacer un comentario este gracias Axel los lo que nos has mostrado es sin duda maravilloso son este textos que hay que retomar y que bueno desde las distintas perspectivas creo que sería útil para todos nosotros yo desgraciadamente tengo que ir pero si quisiera hacer algún comentario que me parece interesante es un un personaje seguramente en su interior contradictorio ¿no? y este en ese sentido también Cuartucci tiene razón para analizar pero también es cruzado por una serie de elementos donde el mundo se desgaja se desprende y él está en todo está desde la en Europa en la guerra civil española luego pasa a Filipinas este pasa a Japón en fin este pero bueno yo nomás quisiera apuntalar una una cuestión este su posición antiimperialista en términos del imperialismo occidental y particularmente anti yanqui por la posición filipinas este que él conoce y hay un movimiento independentista entonces en este sentido creo que hay que este analizar al personaje por las distintas etapas y las historias que va pasando y en particular esta parte antiimperialista de él y luego si vuelve apoyador de los norteamericanos entonces esa parte que creo que los norteamericanos para poderlo reclutar sabían perfectamente de él entonces esta parte me parecería muy interesante cómo va evolucionando porque los norteamericanos no se chupan el dedo saben con quién con quién la mayor parte de los ejemplares están allí entonces en ese sentido creo que sigue un periplo también ideológico que es necesario ir desbrozando tejiendo de manera muy cuidadosa cómo se fue evolucionando y cómo finalmente se acerca y apoya este este esta perspectiva norteamericana yanqui y finalmente bueno sirve por lo que nos cuenta Axel este este seguramente a los servicios de inteligencia norteamericanos ligados a él por la toda la información que tenía pero hay una evolución compleja del personaje política que creo que es que hay que analizar y que nos da muchos elementos para entender el mundo de ese de ese entonces de manera más cuidadosa ese era mi propósito Sergio y creo que lo que es muy muy significativo en el caso de Ramón Muñiz Lavalle es que deja de publicar después de la guerra habiendo publicado tantísimo deja de publicar por lo que sé aparentemente se dedica exclusivamente a pintar después y vive de dar conferencias en universidades como conferencista pero no publica más después de 44 no le conozco ningún trabajo es decir que hay que pensar la precocidad de este hombre que ciertamente es de una de una de una psicología y temperamento muy semejante al que definió Guillermo Cuartucci el tipo a los 20 años está de Buenos Aires en Manchuria permanece años allá y cuando termina la segunda guerra mundial el tipo con con 45 tenía con 34 años había vivido lo que ni 10 seres humanos habían vivido en todas sus vidas es decir que con 34 años en el 45 el tipo había vivido una vida que ni en Hollywood es decir que había vivido varias vidas en una en una ni siquiera en una en 34 años y después como que el tipo tira la cortina y como que se hace mutis por el foro y silencio ¿no? yo no sé cuánta cuántos años llevó en el hospital psiquiátrico hasta que terminó con demencia con demencia pero murió de demencia con 58 años demencia senil ¿no? demencia senil entonces ahora no 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 hay información no tengo información no sé si pasó 10 años un psiquiátrico no sabemos pero como que ya al final del 45 tenía apenas 34 años y cuando uno piensa todo lo que hizo pinto aquello viajo los libros que publicó los idiomas que hablaba uno dice bueno como que después del 45 desaparece desaparece de la escena pública y no publica más nada yo incluso me pregunto dónde fue a parar toda su inmensa obra de ilustrador dibujante de pintor porque pintaba pintaba cuadros todo eso desapareció a lo mejor está en manos de algunos de los hijos de la descendencia pero justamente ahí es donde nos faltan los textos y las fuentes para decir bueno cómo es bueno hasta acá llegó hasta el 44 45 es todo lo que le conté y después qué hasta su final de su vida y ahí es el vacío absoluto es el vacío absoluto y bueno pero lo que es real y concreto es que no publica nada más como que se llama silencio hace voto de silencio y ya después ahora seguramente si siguió con la misma tesitura antiimperialista estaría disconforme presumo que estaría disconforme con muchas de las acciones en latinoamérica en el mundo los estados unidos pero digo en la época en que lo hizo en los años 30 en estos textos son anteriores a que él renuncie a la a la cancillería argentina a su carrera diplomática esto sucede en 43 todos los textos son anteriores entonces en ese sentido no se le puede criticar una incoherencia porque sí tenía la 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 contradicción de de ser crítico hacia el gobierno militar y la la chatura de los gobiernos militares en argentina que trata de los tratas de inútiles y al mismo tiempo vivir de ser diplomático de estos gobiernos eso sí es una gran inconsecuencia pero pero bueno hay gente que se dice que vive de renta sí eso no es el motivo de crítica no es claro por la izquierda pero vive de renta también cada cual sabe hasta dónde el zapato yo tendría una sugerencia para Axel que es un gran impulsor de que se vuelvan a publicar estas obras para que se conozcan ya la obra en papel sabemos que está de salida ¿verdad? habría que tener estos textos en internet ¿no? ahí es el lugar y lo leerían muchos más que los que comprarían un libro en caso de que se publicaran ¿no? así que sería muy interesante que los tuviéramos en en este en internet ¿verdad? seguro seguro sí sí había había un autor por ahí Yoshio Shinya que aparece escribiendo en el 36 en un documento que presentaste tiene muchas cosas sobre Japón es alguien muy interesante ¿no? lo conoce muy bien Cecilia sí dentro de de la publicación bueno de la producción dentro de la comunidad japonesa ¿no? lo que sí ahora bueno tenemos tengo la tarea de revisar a Jen Shinji Ho y ver los artículos más en detalle porque no preste atención así que bueno no sé si ahí hay más preguntas o comentarios porque si no ya son ya pasamos dos horas este de la pasamos una hora del horario de terminación seguiríamos todo el tiempo vamos a mantener la comunicación porque es el material que merece ser revisado absolutamente nos vamos a poner en campaña en eso estamos trabajando segunda guerra mundial y creo que es la tarea que hay que hacer disculpen yo me tengo que ir gracias gracias Axel y gracias a todos un abrazo nos vemos que te vaya bien bueno gracias si les parece bueno para no abusar del tiempo de Axel también damos por terminado aquí les parece bien la reunión hay comentarios de preguntas sobre dónde se puede si se pueden acceder a estas publicaciones el artículo del año 43 44 el artículo de Dios es argentino yo supongo que se puede acceder lo tengo en fotos pero no está en PDF lo tengo en fotos tomé fotos pero otros de los libros de varios de los libros de Monique Lavalle los tengo en PDF ah bien se los puedo facilitar perfecto nos comunicamos tienen a través del IA tienen email si no lo tienen ya muy bien los conocemos directamente con Villano también es que hace mucho que no nos vemos bueno veo que también hay otros también Cartigro hay otros que están también online los que quieran pueden escribirme si no me pueden escribir a axel.gasquet arrobas UCA UCA es la Universidad Católica Argentina es la Universidad Itamón de Garnia y punto FR entonces axel.gasquet arrobas UCA punto FR perfecto muchísimas gracias ok bueno saludos a todos y gracias por vuestra paciencia te esperamos en México Axel y espero que vengas otra vez de poder ir el año que viene pero hay que ver con COVID está todo en stand by bueno encantado y gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nos estamos viendo entonces buenas tardes